Muy buenas noches hermanos, un gusto en saludarlos y con gran alegría comenzando este programa de Santa Teresita Radio en Vida de Cielo aquí en la Tierra. Los saluda Carla Lombardi y agradezco a todos los que se conectan, sobre todo a aquellos que están conectados al chat y a los que nos escuchan en este momento en todas partes y nos escucharán. Pues una gran bendición tener nuestros medios de comunicación que nos ayuda a llegar a muchas almas. Es la palabra de Dios que se quiere extender, que se quiere comunicar, que quiere ser la misionera para que llegue a las tierras de nuestro corazón y así pueda germinar la semilla del reino y podamos vivir en la plenitud de su voluntad. Pues comencemos este precioso programa. Hoy un programa que dedicaremos precisamente a esta gran celebración que tenemos en este octubre y sobre todo que vivimos el domingo pasado, el Día Mundial de las Misiones. Pero ahora entendida esta misión desde la Divina Voluntad. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi estado de vida que tengo que vivir? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder vivir la misión más grande y perfecta que quiere Dios en el alma? Esa vida divina que quiere entrar en nosotros para hacer grandes maravillas, grandes milagros y que vamos nosotros entregando nuestro ser para poder vivir este don divino. Bien, hermanos, pues precisamente en este programa para todos los que se conectan recientemente pues solamente recordar que es un programa en donde nos basamos meramente en la obra de la Divina Voluntad pero todos con los fundamentos en nuestro magisterio, en la palabra de Dios que puesta en las Escrituras que es la revelación pública. Todos estos fundamentos son la base para que nosotros podamos hablar de este don divino, de los escritos del don de la Divina Voluntad que Jesús le dictó a Luisa Picarreta. Así que, pues vamos viendo estas verdades divinas para hacerlas vida porque están expuestas aquí en el camino que ha trazado nuestro Señor a través de nuestra Santa Madre Iglesia. Bien, pues antes de comenzar este bello programa llamado Misioneros de la Divina Voluntad los invito a que nos pongamos en una actitud de oración. Sabemos que en nuestro giro divino desde la mañana, en nuestra oración que hacemos desde la mañana está este acto preventivo donde nosotros le pedimos a nuestro Señor que venga a nosotros y nosotros nos ofrecemos a Él para que fusionados en una sola voluntad podamos vivir en este día unidos en un solo querer, en un solo amor. Por eso, pues vamos haciendo un ofrecimiento. ¿Qué les parece? Vamos ofreciendo nuestra vida a nuestro amado Jesús haciendo lo que todo misionero normalmente hace antes de visitar las tierras a las que ha sido llamado. Normalmente, cuando un misionero va a otras tierras, tiene que ser enviado. Tiene una misa que se le llama la Santa Misa de Envío donde a través de nuestra Santa Madre Iglesia recordamos aquel pasaje evangélico donde nuestro Señor Jesús manda a predicar a sus apóstoles, manda a predicar, manda a sus discípulos para predicar la palabra de Dios. Y también es una misión apostólica de que las semillas se extiendan del reino y que empecemos con estos sacramentos de iniciación cristiana que son los sacramentos del bautismo los sacramentos, el sacramento de la comunión el sacramento de la confirmación estos sacramentos que nos insertan a nuestra fe católica para tener el plan salvífico de Dios el plan que es la mediación que nos va a poder llevar a vivir de lleno la divina voluntad por eso vamos primero haciendo este acto de entrega porque todo aquel que quiere vivir la verdadera misión la ser es entrar en este estado de misioneros de la divina voluntad así como nuestra Santa Madre Iglesia nos envía a esta misión así también hermanos nosotros desde nuestro adintra tenemos que vivir esta entrega, este envío y vamos haciendo un acto de entrega de las propias miserias espirituales para que Jesús las vaya vaciando y nos vaya encaminando cada vez más a vivir el don de la divina voluntad digamos todos juntos primeramente somos nada Dios es todo Padre te amamos continúa divina voluntad orando en nosotros Jesús mío esta pobre criatura no puede vivir sin estar yendo continuamente a ti y mientras voy me parece sentir en mí tantas miserias frialdades, tinieblas y debilidades pero te las traigo a ti para entregártelas y tú oh Jesús mira que estas miserias me dan lo único que yo puedo darte yo te daré las tinieblas de mi alma para que tú me des a cambio la luz las frialdades para que me las cambies por amor mis debilidades para que me des en cambio la fuerza no eres a cambio celoso no eres acaso celoso de que todo sea para ti pero sabes oh Jesús no me basta hacer este cambio sino que quiero poner todas mis penas en tu santísima voluntad para que elevándose hasta el cielo te glorifiquen en modo divino y luego se derramen sobre todas las criaturas para que todas mis pequeñas penas les lleven luz, fortaleza y amor y que estas penas oh Jesús formen una dulce cadena de amor entre tu corazón y el mío y el de todas las criaturas para que puedan quedar atadas a la dulce cadena de tu amor Jesús mío ábreme el corazón y métete en él de manera que yo sienta más tu vida que la mía sea para ti mi latido fundido en el tuyo que siempre te dice te amo, te amo, te amo oh Jesús mío sea para ti mi corazón ven, ábrelo y pon en él el tuyo para que reine, domine y mande fíate, fíate, fíate bien hermanos pues con esta pequeña oración y haciendo nuestra señal de la cruz en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo comenzamos nuestro tema un tema que hay que sacarle mucho jugo porque hay mucho que decir porque es un tema que tiene una trayectoria desde el arraigo de nuestra fe católica nuestra iglesia hermanos es misionera y tenemos que mirar desde ahí la misión que Dios tiene para nosotros porque todos nosotros todos los bautizados estamos llamados a vivir la misión una misión que debe de ser enviada ¿por qué? porque así como Jesús envió a sus discípulos envió a sus apóstoles así también nosotros que pertenecemos a nuestra fe católica también tenemos la verdadera misión de ser enviados para que todos podamos vincularnos en la verdadera unidad la unidad del Espíritu Santo a la Trinidad que es nuestra divina voluntad este es el único anillo que nos unirá hacia nuestro amado Dios bueno pues precisamente tenemos nosotros que que empezar a a a mirar que hay en nuestra fe católica que nos llama a vivir esta misión y podemos nombrar pues como ya lo habíamos dicho este pasaje evangélico donde Jesús manda a que se predique el evangelio a que se bautice a toda criatura pero también en nuestra iglesia como misionera también se han escrito documentos importantes que nos hablan de esta misión en este caso esta encíclica de Lumen Gentium donde se nos muestra la misión la verdad la misión de la iglesia y vamos a ver que es lo que nos habla este documento documento que que es de nuestra Santa Madre Iglesia y que los invito a que lo que a que lo lean porque habla precisamente orienta como debe ser la misión la iglesia misionera en todos los sentidos fíjense bien lo que dice en el numeral 5 dice el misterio de la Santa Iglesia se manifiesta en su fundación pues nuestro Señor Jesús dio comienzo a la iglesia predicando la buena nueva es decir la llegada del reino de Dios prometido desde siglos en la escritura porque el tiempo está cumplido y se acercó el reino de Dios ahora bien este reino brilla ante los hombres en la palabra en las obras y en la presencia de Cristo la palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en el campo quien la oye con fidelidad y se agregan a la pequeña grey de Cristo esos recibieron el reino la semilla va después germinando poco a poco y crece hasta el tiempo de la siega pero sobre todo el reino se manifiesta en las personas mismas de Cristo hijo de Dios e hijo de hombre quien vino a servir y a dar la vida para la redención de muchos aquí está hermanos es una iglesia misionera que predica el reino el reino que hasta que había que es precisamente concebido desde las sagradas escrituras cuando Jesús dice el reino ya está aquí el reino está entre ustedes se hablaba precisamente de lo que acabamos de escuchar en este numeral 5 que este reino se manifiesta en la persona misma de Cristo hijo de Dios e hijo de hombre quien vino a servir y a dar su vida para la redención de muchos bien hermanos pero por esto la iglesia enriquecida con los dones de su fundador y observando fielmente sus preceptos de caridad y humildad y abnegación nos dice esta misma encíclica recibe la misión la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los pueblos y constituye en la tierra el germen y el principio de ese reino y aquí está hermanos esto es esta es la misión la misión de entenderla de que este reino de Dios que es Jesús porque a través de Jesús vamos a entrar a vivir en el divino querer pero tenemos que vivir el cielo de su humanidad donde es el reino de Dios aquí en la tierra vivir su vida divina por eso en esta hermosa encíclica pues nos habla cuál es esta misión que tiene la iglesia y una misión que no sólo es para los sacerdotes sino es para todos los laicos porque los laicos tienen la misión profética nos lo dice aquí en el numeral 31 de Lumen Gentium dice con el nombre de los laicos se designan aquí todos los fieles cristianos a excepción de los miembros del orden sagrado es decir nosotros somos los laicos los que no estamos dentro de una vida consagrada como las religiosas y los sacerdotes por eso nos denominamos laicos dice dice es decir los fieles que en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo de la función sacerdotal profética y real de Cristo ejercen en la iglesia en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos les corresponde y cuál es esta parte que nos corresponde precisamente ser sacerdotes profetas y reyes este sello que se nos ha dado desde un principio la misión sacerdotal profética y de reyes viene cuando estamos nosotros injertos en Cristo Jesús por eso aquí en este numeral 31 nos dice en qué parte nos corresponde vivir esta acción profética que nos ha asignado como laicos porque nuestro amado Dios nos ha dado esta misión para que nosotros podamos entender cuál es el origen de esta misión profética de esta misión salvífica de esta misión santificadora a través del don de la divina voluntad que ahora se nos pide vivir en plenitud pero como unidos completamente a la vida de Jesús y es aquí donde tomando esta línea del magisterio de nuestra iglesia católica vamos entrando ahora a entender lo que es un alma misionera un alma misionera a la que todos estamos llamados como lo acabamos de escuchar anteriormente un alma misionera a la que todos laicos y consagrados tenemos la misión de vivir nuestro sacerdocio común nuestro profetismo unidos a la palabra de Dios pero también el estado de vivir dentro del reino como reyes ¿por qué? porque la cabeza es Jesús y si nosotros vivimos dentro de este reino divino del divino querer el Espíritu Santo actuará sobre nosotros el Espíritu Santo que se nos imprimió en el Espíritu en el bautismo para renovarnos esta misión de vincularnos a nuestra fe católica podamos vivirla a la plenitud en la verdadera misión que se nos ha consagrado para que nosotros podamos vivir nuestra verdadera fe ¿qué es ser un alma misionera hermanos dentro de nuestra de la línea en donde nosotros nos vamos a ir perfilando? Primeramente vamos vamos recordando aquella frase en la que Jesús le dice a Luisa alma ayúdame alma ayúdame y curiosamente tenemos un canto bellísimo llamado alma misionera ese ese canto que nos relata que queremos ser almas misioneras y que nos tome en la en nuestra etapa de la etapa de la tierna edad para que podamos entregarle todas nuestras fuerzas a Jesús bueno pues Jesús ahora quiere tomar todas las etapas de la vida para vivir la verdadera misión la misión que es unirnos y vincularnos a este amor divino a esta divina voluntad por eso siempre que hablamos de que hay una misión pues hablamos de que hay una necesidad porque porque si hay una misión de hacer algún proyecto en donde Jesús ponga a moverse en el corazón del alma para ejecutarlo es decir planes divinos planes que van dentro del proyecto de Dios es porque siempre hay que mirar que hay una necesidad la misión se mueve porque ve carencias y se mueve a través del Espíritu Santo para poder llevar la verdadera solución que es la luz por eso tenemos que descubrir para que nosotros podamos entender cuál es la misión que nos compete vivir a todo laico si es decir a todo laico me refiero a todo aquel que está viviendo en un estado de vida de acuerdo a su vocación todos estamos llamados a vivir la misión del reino de la divina voluntad sin embargo para que nosotros podamos entender cuál es esta misión la que Jesús quiere que nosotros vivamos dentro de su cuerpo santísimo es decir dentro de 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 Jesús mismo es que tenemos que estar muy atentos a cuál es esta carencia que hay carencia de Dios para poder llevar la luz a esta carencia de amor a esta necesidad que hay Jesús le dice a Luisa cuál es esta verdadera necesidad porque muchas veces podemos estar engañados cuando nosotros pensamos que queremos vivir una misión pero no estamos identificando la verdadera necesidad que hay ahí en las almas vamos identificando cuál es esta verdadera necesidad que Jesús se lo dice claramente a Luisa en el volumen 10 noviembre 28 de 1910 Jesús le dice a Luisa bueno Luisa dice encontrándome en mi habitual estado veía a mi siempre amable Jesús y yo me sentía en mi interior toda transformada en el amor de mi amado Jesús y ahora me encontraba dentro de Jesús prorumpía en actos de amor junto a él y amaba como amaba Jesús pero no sé decirlo bien me faltan palabras ahora encontraba a mi dulce Jesús y Jesús en mí prorumpía yo sola en actos de amor y Jesús los oía y decía di di repite de nuevo aliviame con tu amor la falta de amor ha arrojado al mundo en una red de vicios y hacía silencio para oírme y yo repetía de nuevo los actos de amor diré lo poco que recuerdo en todos los momentos y en todas las horas quiero quiero siempre amarte con tu corazón en todos los respiros de mi vida respirando te amaré en todos los latidos de mi corazón amor repetiré en todas las gotas de mi sangre amor amor gritaré en todos los movimientos de mi cuerpo solo amor abrazaré solo de amor quiero hablar solo al amor quiero mirar solo al amor quiero escuchar siempre en el amor quiero pensar solo de amor quiero arder solo de amor quiero consumir solo el amor quiero gustar solo al amor quiero contentar solo de amor quiero vivir y en el amor quiero morir en todos los instantes en todas las horas a todos al amor quiero llamar sola y siempre con Jesús y en Jesús siempre viviré con su amor me sumergiré y junto con Jesús y con su corazón amor amor te llamaré y Luisita después de haber después de haber dicho todas estas bellezas en este silencio dice pero quien puede decirle todo al hacer esto me sentía toda yo misma dividida en muchas pequeñas llamitas y después se hacía una sola llama bien hermanos aquí está esto es Jesús dice repite de nuevo aliviame con tu amor la falta de amor ha arrojado al mundo en una red de vicios y Luisita repite todo esto tan bello en donde ella empieza a vivir el amor de Dios entonces hermanos que es lo que nos está diciendo Jesús aquí Jesús lo dice claramente la verdadera necesidad que hay ahorita en las almas es la falta de amor que tienen a Dios y esta y esta necesidad arroja arrojado al mundo a una red de vicios que difícilmente puede salir de ahí por sí mismos por eso Jesús le dice a Luisa que al estar ellos sumergidos en el dolor por no haber amado a Jesús por no haber conocido el verdadero amor o haberlo rechazado que es el amor divino este mismo dolor también esta falta de amor esta falta de amor en todas las criaturas también es un dolor para Jesús Jesús le dice a Luisa en el volumen 36 diciembre 28 de 1938 dice hija mía la falta de amor de las criaturas me hace llorar amargamente como no me veo amado me siento herido y me da tal dolor que me hace dar en sollozos mi amor corre sobre de cada una de las criaturas las cubre las esconde y me constituyo vida del amor para ellas las cuales ingratas no me dicen ni siquiera un te amo como no debo llorar por eso amame si quieres calmarme el llanto y aquí está hermanos este es el pedido de Dios esto es lo que nos pide que entremos a vivir su amor para poder consolarlo en el amor pero también para reparar el amor esta es la carencia una carencia que están viviendo las almas las almas creadas por nuestro Padre Dios pero también un dolor que está viviendo Jesús y que requiere que sea reparado este amor con vínculos en su divina voluntad por eso tenemos que entender hermanos que hay una necesidad latente y la necesidad latente que es esta falta de amor en las almas que hace caer en el laberinto de los vicios de sus propias pasiones tenemos que entender también si nosotros vivimos en el amor en ese amor divino para que nosotros podamos vivir la verdadera misión de vivir en su voluntad de llevarle a Jesús los consuelos de amor divino que las criaturas no se lo dan por eso tenemos que entender a qué se refiere Jesús cuando habla de lo que es la falta de amor sobre todo ya lo vimos en la primera cita cuando las criaturas rechazan los sacramentos que son fuente del amor de la misericordia de Dios cuando las criaturas rechazan todo lo que el legado divino que ha dejado en nuestra santa madre iglesia que es la iglesia de Cristo pero también hay que entender que aquellos que están dentro de la casa del padre si que somos todos aquellos que estamos viviendo en los sacramentos también podemos tener esta falta de amor y a lo mejor también podemos ser esa espina de dolor de Jesús y que ahora nos pide que hagamos un alto en el camino para que nosotros podamos entender cuál es la primera misión que tenemos para poder vivir el verdadero apostolado de Cristo como laicos este apostolado misionero que nos pide Jesús sí muy bien acciones y obras por afuera sí pero nos pide más empezar ordenarnos en el amor por eso vamos entendiendo que es lo que Jesús le dice a todas las almas que estamos ya dentro de estos sacramentos queriendo entregar nuestra vida a Dios pero que es para todas estas almas que es para que que concibe nuestro amado Jesús lo que es la falta de amor y esto lo vamos a descubrir en la en la en la cita del volumen 33 octubre 21 de 1934 Jesús le dice a Luisa lo forzado dice necesidad y nosotros no tenemos necesidad de nada ni de ninguno lo forzado dice falta de potencia mientras que somos potentes por naturaleza y todos dependen de nuestra potencia y en un instante podemos hacer todo y en otro instante si queremos podemos derribar todo lo forzado dice falta de amor mientras que es tal y tanto nuestro amor que llega a lo increíble es por eso que todo todo creamos sin que ninguno nos rogara o nos dijera nada y luego Jesús dice más adelante en esta cita así que todo lo bello lo bueno lo santo lo grande está en el obrar con modos espontáneos mientras que en obra llama forzado pierde lo más bello y se pueden llamar y son obras y amor sin vida y por consecuencias sujetas a los modos cambiantes mientras que la espontaneidad produce la firmeza en el bien bien hermanos pues vamos dando vamos vamos entendiendo estas citas que estamos leyendo para poder entender cuál es la misión que tenemos en vivir en el reino de la divina voluntad si cuál es esta primera misión que nos da que nos dice Jesús que tenemos bueno primeramente Jesús dice tenemos que vivir una misión cuál va a ser la verdadera misión bueno primeramente date cuenta cuáles son las carencias que que se viven alrededor nuestro y Jesús dice que estas carencias son precisamente aquellas almas que lo han rechazado que han rechazado sus ríos de misericordia divina y que ahora han entrado en una red de vicios no es necesario decir ejemplos tan sólo podemos nosotros voltear a ver las las noticias y podemos ver cuántos vacíos de amor hay cuántas faltas de amor por la única intención del alma de rechazar los bienes divinos de rechazar los sacramentos bien estas son una unas almas que están ahí ahora vamos entendiendo nosotros nosotros estamos dentro viviendo dentro de una familia a otros les toca vivir en en la misión de laicos comprometidos pero todos estamos viviendo en una familia en nuestra familia nosotros podemos identificar esta característica en muchas almas características de almas en donde le han dicho no a Dios en los sacramentos muy bien pero ¿qué es lo que dice Jesús? eso te lo dejo ver a ti vacíos de amor externos en donde me han rechazado pero ahora quiero que veas cuáles son estas faltas de amor que tiene tu corazón o que tienen también aquellas almas que han tomado los sacramentos pero también viven esta falta de amor que es el dolor de Jesús por no amar su verdadero amor que es la entrega total de nuestra voluntad y dice date cuenta cuántas cosas en tu vida haces forzadamente y vamos haciendo un recuento hermanos un recuento de las cosas que hacemos forzadas en nuestra vida probablemente hacemos algo forzado los quehaceres de la casa porque lo tenemos que hacer por obligación vamos forzados al trabajo porque también lo tenemos que hacer por obligación o simplemente hermanos así de simple y sencillo vivimos forzados en tomar la cruz de cada día en tomar la cruz de cada día que implica a lo mejor para aquellas almas que Jesús le ha dado la oportunidad de vivir ese victimado en su enfermedad viven forzados en aceptar esa enfermedad pero con el deseo de no tenerla más sino de quitarla de su vida entonces ¿cuántas cosas hermanos vivimos forzados? y esto me estoy refiriendo a las almas que queremos vivir en la plenitud ¿sí? a las almas que queremos vivir fundidas completamente en la divina voluntad Jesús vean lo que dice nosotros no tenemos necesidad de nada dice lo forzado dice falta de potencia mientras que yo soy la potencia infinita lo forzado dice Jesús dice falta de amor mientras que es tal y tanto nuestro amor que llega a lo increíble aquí está hermanos Jesús nos está describiendo qué es qué significa aquello que hacemos forzado la falta de amor la falta de la potencia divina en nuestra vida aquello que no desea nuestro corazón ahora fíjense como Jesús habla de lo que es el verdadero amor de lo que es el verdadero misionero el verdadero misionero es aquel que hace todas las cosas en forma espontánea dice todo lo bello dice Jesús dice ninguna ley estaba sobre mí ninguno podía obligarme a sufrir tanto hasta morir fíjense nadie obligó a Jesús a sufrir es decir nadie lo forzó sino que él espontáneamente se ofreció en el sufrir dice mi ley fue el amor y la virtud obrante de mi espontaneidad divina espontaneidad divina hermanos y esto hay que tenerlo muy en la mente porque la primera característica de aquel misionero que quiere vivir en la divina voluntad es esa entrega total hacia el amor divino pero como de una forma espontánea y la forma espontánea es que no se piensa sino que se entrega sino que se entrega en cada acto que no se hace forzado ni dudando en los actos que nos toca hacer cada día en los actos que nos toca decir fiat en el tomar la cruz que no dudamos tampoco en tomar la cruz y en decirle a Jesús me ofrezco Jesús me ofrezco en esto mamá santísima Jesús ya no llores mira me ofrezco yo así como lo hizo Jesús al padre mira padre mírame a mí no me mires no los mires a ellos mírame a mí que yo te estoy dando todo lo que ellos no te lo dan ese es el acto de espontaneidad que debe de tener un misionero en la divina voluntad ¿por qué? porque aquel misionero que está viviendo el don divino vive la misión en lo pequeño por eso Jesús le dice a Luisa así que todo lo bello lo bueno lo santo lo grande está en el obrar con modos espontáneos mientras quien obra y ama forzado pierde lo más bello y se puede llamar y son obras y amor sin vida y por consecuencias sujetas a los modos cambiantes hermanos ¿cómo está nuestra firmeza en esta espontaneidad? ¿verdaderamente amamos el amor divino para ser estos misioneros de amor que le entregarán todo a Jesús para que Jesús lo entregue todo al Padre? ¿el verdadero misionero en la divina voluntad entrega espontáneamente y se ofrece acto por acto es el envío el ofrecimiento el que damos a Dios es cuando nosotros vemos aquellos actos de estos hermanitos que están en contra de la voluntad de Dios tratando de hacer un desorden en su vida un desorden en su alma un desorden en el mundo en el mundo social pero nosotros que hacemos mamá santísima no llores no llores más Jesús mírame a mí yo me ofrezco de forma espontánea para vivir el amor no forzada no haciendo mis actos de cada día forzada sino viviendo espontáneamente dice Jesús sólo así el esfuerzo del misionero se acabará sí hermanos esto es lo más grandioso porque cuando se ofrece el misionero el modo divino el esfuerzo se acaba porque podemos imaginar que va a ser un esfuerzo duplicado o triplicado no fíjense bien lo que dice Jesús hija mía la señal si el alma vive en mi voluntad es amar obrar y también sufrir espontáneamente el esfuerzo no existe mi voluntad que la tiene consigo le comunica su espontaneidad para tenerla consigo en su amor que corre en sus obras que jamás cesan de otra manera le sería de fastidio tenerla en su regazo de luz sin la característica de su modo espontáneo más bien la criatura es todo ojos para ver mi fía divino porque no quiere quedarse atrás sino que quiere correr junto para amar con su amor y para entregarse en sus obras para corresponderle y para alabar su potencia y magnificencia creadora ven hermanos este es este es el verdadero amor Jesús nos pide que vivamos la espontaneidad porque este es el acto en que el misionero se ofrece para poder tomarlo de todas las almas y vivir el verdadero amor en el victimado de amor divino de entregar su vida como lo hace el verdadero misionero sin embargo hermanos es muy importante que conozcamos la verdadera vida del amor y que conozcamos cuál es esta misión de enseñar ¿por qué? porque así como lo acabamos de decir al principio del programa en esta encíclica preciosa donde se nos habla de la iglesia misionera la iglesia misionera también tiene la misión profética y todo laico así como lo acabamos de decir ahí donde nos corresponde estar donde Jesús nos pone tenemos también el sello de ser profetas sacerdotes y reyes entonces al tener esta misión profética viviendo el verdadero amor de tomar y ofrecer nuestra vida a Jesús en la divina voluntad por todos como Él lo hizo en forma espontánea ahora toca también que el verdadero misionero exprese en su palabra lo que tiene impregnado en su corazón y en su mente que es las palabras de las verdades divinas la misión de enseñar la verdadera vida del amor la enseñanza hermanos es la acción que debemos de dar a todas las almas que se nos muestran como esa miez que está a vida del amor divino y si estás conociendo tú las verdades reveladas en la revelación pública y las verdades de la divina voluntad que es el conjunto del amor divino entre el obrar de la dextra y el obrar de la dintra fundidos en un solo fruto que es Jesús tenemos que entender que es el conocimiento pleno que tenemos que vivir pero también tenemos que enseñar esto es lo que Jesús le dice a Luisa y le dice a Luisa en el volumen 10 octubre 14 de 1911 Jesús le dice bueno Luisita Luisita dice en un inicio dice mi siempre amable Jesús se hacía ver como como queriendo dormir dentro de mí y yo destrayéndolo le he dicho Jesús ¿qué haces? ¿no es tiempo de dormir? los tiempos son tan tristes y se necesita mucha vigilia ¿o qué? ¿quieres hacer que suceda hoy alguna cosa grave? y Jesús déjame dormir porque siento necesidad de ellos y tú reposa junto conmigo y yo no señor tú sufres mucho y te es necesario el reposo yo no entonces dice Jesús yo duermo y tú detén el peso del mundo a ver si lo haces y yo ciertamente que por mí no lo haré pero junto contigo sí del resto ¿no es el amor para ti más que el reposo? yo quiero amarte dice Luisita amarte mucho mucho pero con tu amor para poder darte el amor de todos con el amor te aliviaré todo todo dolor te haré olvidar todos los disgustos supliré a todos lo que las criaturas deberían hacer supliré a todos lo que las criaturas deberían hacer no es verdad oh Jesús y Jesús ha dicho es verdad lo que tú dices pero el amor es también justo oh cuán escaso es el número de aquellos que funden toda su vida en el amor te recomiendo hija mía haz conocer a todos aquellos que puedas que el todo está en el amor la necesidad del amor y que todo lo que no es amor aunque sean cosas santas en lugar de hacerlas caminar hacia adelante los hacen ir hacia atrás tu misión sea enseñar la verdadera vida de amor que es donde está todo lo bello de las criaturas y todo lo más bello que me pueden dar y Luisita responde cuánto se necesita para hacerlos comprender eso algunos les parece extrañeza que el todo esté en el amor y que amando el amor asume el empeño de hacerlas similares a ti que eres todo amor pero haré todo cuanto pueda en eso veía a Jesús que quería retirarse y yo no me dejes ahora que estamos hablando de amor quieres retirarte el amor te agrada tanto pero después de un poco ha desaparecido porque ya estaba Jesús en ella bueno miren vamos entendiendo esta belleza de 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 palabra hermanos primeramente hay un diálogo con Jesús donde donde Luisita ve cómo sufre Jesús por tanta incorrespondencia de amor que nosotros no estamos viendo eso hermanos cuántos vacíos de amor hay porque han rechazado el amor de Dios cuántos vacíos hay también en las almas devotas porque hacen todo por un cumplimiento forzadas pero no lo hacen en una espontaneidad de entregarse a Dios en el día a día cuántas cuántas veces vemos también que nuestras actitudes han sido forzadas en el amor en nuestros en nuestros actos cotidianos de cada día en nuestros quehaceres de cada día en no entregarlos para fundirlos plenamente espontáneamente y ofrecernos en todo a Dios cuántas carencias de amor hay en todos los niveles por eso Luisita dice no es tiempo de dormir Jesús entonces Jesús dice pues entonces tú mientras yo reposo tú haz lo que te toca hacer pero Luisita reconoce que por ella misma no puede hacer las cosas sino que es necesario hacerla junto a Jesús hacerla fundidos en Jesús hacerla en una sola carne con Jesús Jesús pone la luz y yo pongo el acto esa es la verdadera misión por eso Jesús le dice a Luisa si tantas almas viven esta carencia de amor entonces y tú quieres amarme con el amor divino que estás conociendo para aliviarme los dolores y los disgustos ahora es momento dice tu misión sea enseñar la verdadera vida del amor esta es nuestra misión hermanos no es no no se requiere tantas palabras para poder enseñar la vida del amor se requiere el acto y la palabra fundidos porque muchas veces nuestras palabras pueden ser un discurso perfecto pero la vida del amor hermanos es este acto espontáneo en nuestro día a día y este es el ejemplo que arrastrará a muchas almas porque estamos viviendo la verdadera misión de entregar nuestra vida nuestra voluntad en un fiat continuo por eso dice Jesús tu misión sea enseñar la verdadera vida del amor en este acto continuo de amor es necesario hermanos llenarnos de luz es necesario hermanos llenarnos de esta vida divina por eso como llenar como seremos misioneros como viviremos la verdadera vida del amor que Jesús le está diciendo a Luisa que no solamente es escribirla y ni hablarla sino que es enseñar la verdadera vida del amor que viene con la vida fundida en los actos de Jesús para que se pueda transmitir la palabra por eso Jesús le dice a Luisa que dice no sabes tú que para quien hace mi voluntad y vive en ella es tanto nuestro interés que es tenido por nosotros como cosa nuestra exclusiva nuestra e inseparable de nosotros tomándola en su puño de luz jamás se aleja de su esfuera ni la luz queda dividida ni pierde ni siquiera una gota de luz porque ella es inseparable y si se pudiera dividir no sería más verdadera luz por eso el sol puede decir toda la luz es mía necesitamos ahora como Jesús le dice que la tierra se invista de esta luz la luz que es el amor divino la luz que es Jesús así se lo dice en el volumen 12 ahora yo soy la luz eterna estoy en el punto más alto y por cuanto más alto más me encuentro en todas partes hasta en lo más alto y por eso soy la vida de todos y como si fuera solo para uno entonces si quieres hacer bien a todos si quieres ser verdadero misionero entra en mi inmensidad y vive en lo alto desapegada de todo y aún de ti misma de otra manera será tierra en torno a ti y no podrás ser una planta un árbol jamás y jamás podrás ser un sol y en vez de dar debes recibir y bien ¿qué harás? serás tan limitada que se podrá eh será tan limitado que se podrá numerar hermanos es tiempo es tiempo de vivir y de correr hacia la luz que es el amor espontáneo no forzado y esta es la verdadera misión correr correr hacia la luz sin ningún esfuerzo Jesús le dice a Luisa ahora hija mía corre corre siempre y haz que tu alma sin esfuerzo se arroje en el mar del querer divino para recorrer juntos sus caminos amorosos y llenos de estratagemas de amor por amor de las criaturas cuánto es la fuerza de este amor divino que nos está inundando para entregar la vida por Jesús así como lo entregó por todas las almas un verdadero misionero hermanos es aquel que entrega su vida sus actos cotidianos el misionero del amor divino así espontáneamente ofreciéndose en el victimado de amor de la cruz pero ofreciéndose en el también en el amor divino de vivir siempre en la divina voluntad de ser siempre el primero de decir yo Jesús aquí te entrego mi voluntad porque quiero desaparecer del todo para poder entregarte con tu mismo amor a todas las almas y poder llenar todos los vacíos de amor enseñar en mi casa el verdadero amor ahí donde me has dejado para que mis actos sean la comunicación que lleve a tantas almas el verdadero amor y la comunicación creadora de todos tus bienes divinos pero ahí es mi misión ahí donde me has puesto en mi casa en mi trabajo viviré y enseñaré el verdadero amor que es la misión a la que Dios nos ha llamado vivamos esto hermanos vivamos la misión del reino de la divina voluntad seamos todo amor para Jesús así de sencillo viviendo nuestro día a día con ese acto espontáneo que no sea un acto de cumplimiento de esfuerzo de forzado sino sea un acto espontáneo donde vivamos el amor por todos los que no lo viven sea por siempre bendito y alabado nuestro Señor por siempre y para siempre hermanos y comencemos con estos actos pequeños para poder vivir el cielo aquí en la tierra se despide Carla Lombardi en un programa más de vida de cielo aquí en la tierra y gracias a todos los radioescuchas gracias a Dios por todos ustedes que Dios los bendiga un abrazo a todos en la divina voluntad fiat siempre gracias